Tú eres quien conoce mis batallas Solo tú puedes brindarme paz Todavía no caen las murallas Pero yo no paro de gritar Tú eres quien conoce mis batallas Solo tú puedes brindarme paz Todavía no caen las murallas Pero yo no paro de gritar Grítale, grítale, grítale Hasta el fin verlas caer Grítale, grítale, grítale Hasta el fin verlas caer Sé que esa muralla se va a caer No me llamaste pa' echarme a perder Ese gigante va a retroceder Ese gigante va a retroceder Mi fe descansa en un Dios de poder No soy esclavo, soy hijo del Rey Poderoso de Israel Que nos hace renacer Tengo murallas gigantes en contra Yo sé que Dios puede hacer que se rompan Pero si pierdo y termino en el suelo Dios me levanta y no queda en derrota, no Todo el amor ya se tiene que ir Aquí reina su amor Perfecto amor, echa fuera el temor Me llena de valor Mi humanidad me asusta El suelo se hunde Trázame la ruta Que tu fe me inunde Yo no tengo armas Solo mi alabanza Mis manos se cansan Pero tú me las alzas Tengo murallas gigantes en contra Yo sé que Dios puede hacer que se rompan Ese gigante va a retroceder Ese gigante va a retroceder Tengo murallas gigantes en contra Yo sé que Dios puede hacer que se rompan Yo sé que Dios puede hacer que se rompan Ese gigante va a retroceder Ese gigante va a retroceder Tú eres quien conoce mis batallas Solo tú puedes brindarme paz Todavía no caen las murallas Pero yo no paro de gritar Grítale, grítale, grítale Hasta el fin verlas caer Grítale, grítale, grítale Hasta el fin verlas caer Grítale, grítale, grítale Hasta el fin verlas caer Grítale, grítale, grítale Grítale, grítale Mi humanidad me asusta El suelo se hunde Trázame la ruta Que tu fe me inunde Yo no tengo armas Solo mi alabanza Mis manos se cansan Pero tú me las alzas Tengo murallas gigante en contra Yo sé que Dios puede hacer que se rompan Ese gigante va a retroceder Ese gigante va a retroceder Tengo murallas gigante en contra Yo sé que Dios puede hacer que se rompan Ese gigante va a retroceder Ese gigante va a retroceder Grítale, grítale, grítale Hasta el fin verlas caer 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 Hasta el fin verlas caer